Hola, soy Magdalena Grant y en este nuevo Modo Fútbol nos encontramos aquí, en el Estadio Santa Laura, Universidad Sec, con el gran Gustavo Canales. Gustavo, qué honor poder estar frente a ti, yo que te veía desde chiquitita metiendo goles. No, mentira, no tenemos tanta diferencia. Era una broma, Gustavo. Contento, me imagino, por el gran momento que está viviendo Unión Española, puntero, invicto, no solamente en portería, sino también en los partidos que se llevan. No es fácil mantenerse en el primer lugar, así que estamos con una linda labor, ¿no? De domingo a domingo ir ratificando lo bueno que se arrancó. ¿Cómo te has sentido, sobre todo como delantero de un goleador en su minuto como Martín Palermo? Por ahí la ansiedad que tengo de jugar, siento que voy encontrando mi nivel y en el momento que lo haga no tengo duda que voy a ayudar. ¿Le acelerarías un gol si se lo metieras a la U? Sí, va a ser un partido especial para mí, por todo lo que significa la U en mi vida y en mi carrera, lo que fue, pero veremos qué sucede en ese momento, las pulsaciones, en qué nivel están y ahí tomaré alguna decisión. Gustavo, pero te estás perdiendo la mitad de tu vida. Yo te voy a enseñar lo que es bueno, pues. Porque acá estamos en modo fútbol, podemos ver acá estadísticas, los mejores goles del torneo, las mejores jugadas y te quiero llevar al duelo que se vivió ante la Universidad de Concepción, donde ganaron. Tiene mucho mérito ahí Fernando, que patea un tiro libre bastante bien acomodado, digamos. Así que en esa zona ahí la pelota se ve poco, porque los jugadores están todos muy amontonados. Respecto a los dos puntos de diferencia que tiene Héctor. Un equipo que está haciendo bien las cosas también y desde la primera o segunda fecha que venimos ahí palo y palo. Perfecto, Gustavo. Entonces vas a bajar la aplicación supongo. La próxima vez que nos veamos te voy a agarrar el celular y te lo voy a revisar. Gracias por ver el video.